de la pátila y y y y qué es eso esta parte de una cosa es como que yo fuera amigo de un trance o sea de un que le gusta jugar mira pues que me juega hasta el día vivo al lado en el tele que está jugando a este sí le gusta jugar vieras como este coche que sí yo le dije podemos grabar en la casa no hay problema y aquí hay videos que vamos a ver si no se ve la voz viendo que hay espacio ahí adentro estamos grabando estamos hablando como de caso cualquier como otro cualquier ocurre si aquella viene esto y lo otro a que se le sale uno que aquí haya mucha y viene la y así que dice muchas fíjense que esto no hay caso al caso porque que por ejemplo la novia este como quiero decir mal mal interpreta lo que el novio está haciendo otra amiga como por ejemplo tomamos una foto una foto porque vamos a tener más grande calidad el teléfono de la patria de antemano es de 10 o con el iphone 10 con el que lo tengas más grande vaya entonces viene chover y la presenta y cuál es más grande calidad bueno la cámara la más grande pero como chover así este toma la foto y viene la tóxica y de eso de eso que chover así y ya que lo dice acierto tomando la foto mija pero que venían de ñaco y usted que está pensando usted no dice que venían de lo que pasa pero porque 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 son mujeres que de repente o sea desconfiada pues si es que el modo de tomarlas y como estaba ya la publicidad no es publicidad ni nada esperen ¿cuáles son las marimales? los otros 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 como es que quiten que quiten que quiten que quiten así ven así ven ajá que grande mira chover que grande ¿eh? el otro que me lo viene del otro el más más grande ese es el más grande que tiene sáquese otra más grande sáquese la más grande niño vaya cuál es la comparación mire mira mire 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 pareció vaya ¿cuál cuál más grande de calidad le parece? ¿cuál es la más de calidad? aquí va a chapiar dice que mañana dice que los dos están iguales los dos están sí ¿cómo ha dejado pesado? los dos diez los dos diez los dos diez sí bueno vaya entonces sí va va entonces pero usted quería la más grande yo quería la más grande entre más grande mejor va a pelear entre la más grande y entre más grande y volado no se acudo no se acudo y no le cubre el tapial pero de antemano muy buciludo ahorita está muy buciludo pero pati antemano pero de antemano le voy a pedir que también me redondéis la guayaba pero de antemano pati ahí estamos viendo vamos pues dijo pero no le corten qué agua no le corten corta lo más hecha yo le voy a echar la buena no por la ventana se sacan unas ramitas ahí yo voy a hacer yo dime voy a encararar ya la voy a cortar ya sí hoy me voy a ser mala ¿qué le dije? hoy me voy a ser mala hoy me voy a dar risa que aquí va para un lado hoy me voy a ir para hoy buscando la sombra buscando la sombra es que como al niño no le gusta estar así como abajo de galera porque si no quiere abajo de los palitos le gusta estar que le pega aire van a ver y van a cortar las ramas ahí está volcando a ver pues sí ya vimos otro caso estamos viendo ya otro caso que está muy interesante y no se lo pierda así que por favor usted no comita los anuncios ahí ustedes que frulen a cochinar los anuncios como decimos nosotros así que no se pierda estos videos que estos videos están cachimbón dijo la arremetida bien bonita mira es que le como se llama nai santos es que no es mujer o si nai santos le puso un reto ay ya le voy a dar un reto saluditos para nai santos muchas que lo vimos allá ay yo quiero que me venga a dejar más que eso lo vimos allá en el bosque a nai santos y pues la verdad nosotros la parte nada bien así va bien bien como aburrida con la itana andaba como que me iba a decir una niña dormida y pues fue un día muy divertido para todos nosotros y pues ahí vimos allí al tiktokero nai santos y nos tomamos una fotito y todo eso pero le mandamos un cordial saludo que quizás no piensa que nosotros también grabamos no pero tal vez se nos hace ir allá a donde a donde de verdad muchach y nos estaban diciendo que donde queremos ir de vuelta donde quieren ir la próxima semana primero día vamos a ir a su ir y ya nos dijeron la libertad o si ustedes no decían la misma plaza si ustedes deciden podemos hacer una ruta aquí al cerro verde y después a la fiesta julia no se si ustedes quieren gastar el trono de México señores y así está el lago y más de la fiesta un premio de jueves el 26 en la propia el corazón se hizo viejo y la playa para que Gracias.